Vámonos, dejamos atrás nuestra ciudad Junto a la hoguera hay que cantar nuestra canción ¡Kikiwaka! Conocer a alguien más de una canoa resbalar ¿Qué es ese olor? ¡Lo acabas de pisar! ¡Kikiwaka! Tengo frío o calor Mosquitos en mi ropa interior La ducha ayer se rompió ¡Kikiwaka! Lejos de casa es nuestro hogar Un oso mi móvil se acaba de tragar ¡Kikiwaka! 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 ¡Kikiwaka!